La Cámara de Diputados avaló en el Pleno que la Secretaría de Energía, SENER, coordinen con la Comisión Reguladora de Energía, CRE, la determinación de las tarifas de los servicios de electricidad, a pesar de que invade IVA y ovula la autonomía de los órganos reguladores. Se invade el ámbito de competencias de la Comisión Reguladora de Energía para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, dijo Óscar Bautista, diputado del PVM. República insiste y p. pagarlo justo en tarifas de luz, no excesos. El segundo párrafo de la fracción 21 del artículo 33 de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Energía, SENER, coordinará con la Comisión Reguladora de Energía, CRE, la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI y exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, también se opuso a la aprobación del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, porque se pone en riesgo la autonomía de la CRE. La diputada de PRD, Mónica Bautista Rodríguez, se opuso a quitarle la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía. Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, dijo que la Ley Orgánica vulnera la autonomía de las dependencias como la Comisión Reguladora de Energía, así como entidades paraestatales que en su respectiva ley se establece un procedimiento especial para el nombramiento del titular del área jurídica, así como del responsable del manejo de los recursos públicos. Hay una violación de facultades constitucionales tratándose de esta autonomía de la Comisión Reguladora de Energía, agregó Espadas Galván.